Creer que será divertido ir a una isla repleta de dinosaurios es un pensamiento de la prehistoria. Bienvenido a Palabras Ingeniosas, mi nombre es Génesis Berrelleza y hoy te voy a presentar un top de muertes más brutales en Jurassic Park y Jurassic World. Te recuerdo que este video se basa en una opinión personal y que las escenas seleccionadas para esta lista estarán mostradas de acuerdo a un criterio propio. Explicado esto, comencemos. Dieter Stark, de Lost World Jurassic Park. Dieter es uno de esos tipos que uno sabe que tarde o temprano le va a llegar su karma. Mientras Dieter electrocutaba a compis por diversión, estos dinosaurios ya estaban planeando su venganza sin ni siquiera saberlo. Dieter acude al llamado de la naturaleza avisándole a su compañero, pero este no lo escucha porque las cumbias siempre serán más importantes. Dieter tropieza alejándose de sus compañeros y separándose de su arma. En el suelo, Dieter es acorralado por los dinosaurios que molestó por puro placer. Este logra quitárselos y ahuyentarlos con una roca, pero estos dinosaurios no dejarán que su cena se escape. Finalmente, Dieter, muy herido, es alcanzado por los compis, que se lo comen a pedacitos lentamente detrás de un tronco, donde emite su último grito de vida. El equipo de fuerzas especiales, Jurassic World. Cuando la peligrosa Indominus Rex se escapa, el equipo de seguridad del parque es enviado para capturarla. Pero para el parque, la inversión del animal es más importante que una vida humana. Así que el equipo es mandado sin ningún tipo de arma mortal. Como era de esperarse, la Indominus muerde, aplasta y arroja contra los árboles a todos los integrantes del equipo. Y nosotros podemos ver cómo mueren uno a uno cuando su pulso desaparece de las pantallas de la torre de control. Dennis Nedry, Jurassic Park. Algo que hemos aprendido en todas las películas de Jurassic es que el villano siempre recibe su merecido. Dennis, además de ser traidor, es uno de los responsables más grandes de casi todas las muertes del parque. Mientras trabajaba como informático en Jurassic Park, es sobornado por una empresa rival para que roben los embriones de los dinosaurios. Dennis, en su avaricia, desactiva la corriente eléctrica para poder escapar sin pensar que muchas vidas estarán en juego. No obstante, la fuerte lluvia hace que su auto se desvíe y deje de avanzar, teniendo un encuentro desafortunado con un dilophosaurus. El cual lo priva momentáneamente de la vista con su viscosa saliva negra, provocando que Dennis se desespere, se golpee y, casi por justicia divina, deje caer los embriones sin ni siquiera darse cuenta. Cuando el informático cree estar a salvo en su auto, no se esperaba que el copiloto de su último viaje resultaría ser este carnívoro dinosaurio. Durante el inicio de la primera película de esta saga, unos empleados del parque transportan a un velociraptor a su jaula, sin esperar que este inteligente animal los haría pasar un mal momento cuando uno de los empleados sube la puerta y el raptor corre con la velocidad que lo caracteriza, haciendo que el empleado caiga y el dinosaurio lo arrastre de las piernas hacia su jaula. El hombre se sostiene con sus manos para que el raptor no lo devore, y los demás empleados electrocutan al animal, pues siguen la regla de que matarlo sería una pérdida de esfuerzo y dinero. El encargado de los velociraptor sostiene al hombre, quien lucha por no ser comido, mientras observa cómo prefieren proteger un producto que salvar su vida. Finalmente, el encargado ordena que disparen, pero es demasiado tarde. El animal arrastra lentamente al trabajador acabando con su vida ante los ojos de sus compañeros. Robert Muldoon, Jurassic Park. El ex guardabosques y experto en velociraptors, Robert Muldoon, y la paleobotánica Ellie Sadler salen al parque durante el escape de los dinosaurios con el fin de llegar al cobertizo y reactivar la energía del parque. Sin embargo, ambos están siendo observados y acechados por los velociraptors. Muldoon le dice a Ellie que corra al cobertizo mientras él caza a los velociraptors. Ellie va a toda velocidad y cuando Muldoon cree tener a un raptor en la mira, resulta ser un engaño y otro raptor sale a su costado para brincarle encima y comerse su rostro a la vez que Muldoon grita desesperadamente. Esta escena siempre hacía que de niña me tapara los ojos y los oídos. No soportaba ver cómo el velociraptor se comía la cara de Muldoon y mucho menos escuchar sus gritos de auxilio. Además, esa serpiente en el ojo del velociraptor siempre me ponía nerviosa. Los hombres del pastizal, The Lost World Jurassic Park. Imagina correr por tu vida por un oscuro pastizal sin saber qué tipo de criaturas van a aparecer por ahí. Estos pobres hombres quisieron acortar camino en su escape, ignorando toda advertencia. La escena se torna espeluznante cuando una manada de velociraptors los observa con detenimiento. Y en un plano abierto, se nos ponen los pelos de punta cuando vemos cómo los depredadores se acercan cada vez más a ellos. Con aterradores sonidos, los raptores atrapan a cada uno de los hombres, arrastrándolos al suelo o brincando sobre ellos. Teniendo como único arrepentimiento no haber escuchado el aviso que los hubiera salvado. Udeski, Jurassic Park 3. Sí, otra muerte donde los velociraptors son los protagonistas. Tras huir de una manada de estos animales, un grupo de personas sube a un árbol. Sin embargo, Udeski, uno de los integrantes, no lo logra, siendo acorralado por estos dinosaurios, que lo atacan enterrándole sus filosas garras en la espalda, pero dejándolo con vida y abandonado. Sus compañeros, desde lo alto del árbol, observan cómo Udeski comienza a moverse. Al quererlo auxiliar, una mujer resbala casi cayendo del árbol, y los raptores aparecen con el fin de atraparla. Pero al final, no lo logran. Udeski era una trampa. Los velociraptors, al ver que no pudieron cazar a las personas que estaban en el árbol, arrancan de una mordida un pedazo del cuello de Udeski. Algunos dicen que el raptor quebró el cuello de Udeski matándolo, y otros, como yo, dicen que Udeski se mantuvo vivo mientras le arrancaban el pedazo de carne, sin poder moverse, esperando a que otros dinosaurios lleguen a comérselo poco a poco, y pasando sus últimos momentos de vida, sirviendo como una carnada. Robert Bork, de Lost World Jurassic Park. Las fobias pueden ser más mortales que un dinosaurio carnívoro. Tras correr de un T-Rex que los persigue, un grupo se esconde dentro de una cascada, donde el dinosaurio no puede alcanzarlo si se recargan a la pared. Sin embargo, una serpiente se mete a la ropa de Bork, y al ser aparentemente fóbico a estos reptiles, se separa de la pared y el T-Rex lo toma de un brazo, se lo lleva, y da fin a su vida cuando escuchamos un crujido de huesos y vemos caer la sangre de Bork en la cascada. El Mercenario. Jurassic World Fallen Kingdom. Un grupo de personas es enviado a la isla donde sucedieron los acontecimientos de Jurassic World con la misión de recuperar un hueso de la Indominus. Cuando cumplen con su misión, la Mosasaurus se come de un bocado al submarino, mientras que por tierra, un T-Rex persigue a un mercenario. Este corre por su vida, pero el helicóptero decide dejarlo, y al apiadarse de él, le lanzan una escalera que él logra atrapar, pero el T-Rex también. El dinosaurio sacude la escalera. Las personas en el helicóptero tienen intenciones de cortar la escalera porque el animal puede derrumbarlos a todos. No obstante, los dientes del T-Rex cortan la escalera. Todos festejan que han sobrevivido al cometido, pero cantan victoria demasiado rápido, puesto que la Mosasaurus salta y le da fin al mercenario. Eddie Carr, de Lost World Jurassic Park. Esta muerte, además de violenta, es triste, pues Eddie murió tratando de salvar a sus amigos. Cuando una pareja de T-Rex empuja un remolque con tres personas adentro hacia un acantilado, el vehículo queda colgando junto a las personas aferrándose a él. Eddie los encuentra, ata un cable y pone su auto en reversa para jalarlos a tierra firme. El par de T-Rex vuelve atacando a Eddie. El hombre trata de tomar su arma, pero se ha atorado en una red. Un T-Rex lo saca del auto levantándolo en el aire por la pierna derecha, para luego compartir el cuerpo con su pareja y partir a Eddie en dos. Solo queda esperar que Eddie ya estuviera muerto antes de que lo despedazaran. El pobre no merecía eso. Sarah, Jurassic World. La muerte más bestial que ha tenido la saga de Jurassic hasta ahora. Sarah es asignada para cuidar a los sobrinos de una trabajadora de Jurassic World. Y a pesar de que ella no se muestra muy entusiasmada, lo hace. Pero descuida a los niños, ya que se casará muy pronto y atiende llamadas para ver detalles de su boda. Cuando los dinosaurios escapan de Jurassic World, Sarah busca a los niños. Sin embargo, un Teranodon se la lleva volando, la deja caer y otro la atrapa. Luego, la suelta en la laguna de la Mosasaurus. Cuando parece que va a morir ahogada, el Teranodon vuelve por ella en el agua, sumergiéndola una y otra vez, hasta que la Mosasaurus termina con el sufrimiento de Sarah al poner su hocico en el Teranodon y, por ende, también en Sarah. ¿Para ti cuál fue la muerte más brutal de esta saga? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a hablar de películas. ¡Hasta la próxima!